Bueno, y ese no es el único barrio que enfrenta problemas. También en la avenida Tarki, en el centro norte de Quito, se encuentra en malas condiciones. Transeúntes y conductores piden a la empresa de obras públicas que ejecute trabajos para el mantenimiento vial. Este es el estado de la avenida Tarki en el centro norte de Quito. Son varios huecos profundos que se han originado por la falta de mantenimiento, dice la comunidad. Y lo que generan son molestias tanto para peatones y conductores. Llega un año que no arreglan, llueve, peor se hace ahí, coches de agua ahí. Toda esta vía está así. Esperemos que el señor Guarderas trabaje por la ciudad. Se vayan dando ya las medidas correctivas para tener un Quito y un Ecuador más bonito. La vía es bastante transitada y se conecta con la avenida 10 de agosto a pocos metros del parque elegido. Uno de los baches se ubica justo en la parada de bus. Los conductores tienen que hacer maniobras para evitar que sus vehículos sufran daños. Por favor, ayuden y arreglen rápido las calles. Que se den una vuelta a las autoridades a ver las vías aquí. Los otros huecos se ubican en plena esquina, lo que dificulta la movilidad. Ciclistas también se sienten perjudicados porque con la lluvia se vuelven imperceptibles y podría registrarse algún accidente. Claro que puede pasar en Occidente. Creo que ha habido un descuido bien grande por parte de la alcaldía, principalmente anterior. Las llamadas han sido constantes a la empresa de obras públicas. Incluso un vecino asegura que pasó por el sitio un equipo municipal, pero hicieron caso omiso a su petición. Dijeron que ellos no estaban en contacto con eso, que no podían hacer nada. Era un cargo del municipio, de administración, no se ha nada. La solicitud que hacen los vecinos es por el bacheo correspondiente. O en el mejor de los casos, una intervención integral en los ejes viales. No solo las calles, a nivel general. O sea, que se pongan a trabajar en la alcaldía porque ya es hora. Informó Priscila Cadena.